La semana pasada estábamos sin dosis, pero el viernes recibimos 400 dosis. Por lo tanto, a partir de la primera hora de las 6 de la mañana del día de hoy, se inició la vacunación. Tenemos planteada una gran demanda, una alta consulta de la comunidad. Es por ello que se van a vacunar los días lunes, miércoles y viernes, de 6 a 14 horas, evaluándose una posible extensión en base a la demanda. Queremos aclarar que se vacunan 3 días a la semana porque son frascos multidosis. Por lo tanto, un frasco que se inicia la vacunación debe utilizarse el frasco total de dosis. Es por ello que por una o dos dosis no se puede utilizar un solo frasco. Por eso se debe vacunar determinados días para toda la demanda que recibimos. ¿Quiénes deben vacunarse contra la fiebre amarilla? Se pueden vacunar toda la población que no haya sido vacunado en años anteriores, no se requiere indicación médica, solamente deben concurrir con el documento de identidad. ¿Personas mayores? Sí, 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 o sea, toda la población que necesite viajar a lugares donde se requiera este tipo de vacuna lo puede venir a realizar. ¿Se van con un certificado? El certificado de vacunación, sí, es un certificado internacional que se realiza un certificado sanitario que las personas lo deben presentar en los lugares donde se lo requiera. Que siempre es requerido, además, siempre es solicitado. Sí, exacto. ¿Cuántos días antes de viajar hay que vacunarse? Lo recomendable es de 10 días antes. Nosotros por ahí solicitamos que sean la mayor cantidad de días antes posible, digamos, porque por ahí la gente espera último momento. Entonces, pedimos que la mayor cantidad de días posibles asistan al vacunatorio. Lo ideal, o sea, que sean 10 días o más. O sea, lo recomendable mínimo son 10 días antes. ¿Después de vacunarse puede presentarse algún tipo de reacción? O sea, hoy en la actualidad se analiza que no se presentan efectos adversos, digamos, significativos. La persona puede hacer una vida normal, digamos, sin ninguna complicación. De igual forma, ante cualquier situación, reacción que se pudiera llegar a presentar, nosotros estamos acá en el vacunatorio para consultas, para dudas, y todos los que se quieran acercar ante cualquier situación que se les presente. Gracias. 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 Gracias.